Hola, yo soy Luisina, soy parte del movimiento Ni un pibe, piba menos por la droga. Este fin de semana largo que pasó, robaron en el local del partido de trabajo del pueblo. En el local de este partido a nosotros nos prestaban un espacio del movimiento en donde teníamos todas las herramientas para montar una radio. Para nosotros no es menor que esto ha sucedido un fin de semana largo en donde fuimos al encuentro plurinacional de mujeres y disidencias y a su vez también en este contexto electoral en donde el movimiento es parte de una campaña activa para que no gane la derecha reaccionaria. Que bueno, ha sido un golpe muy duro porque esa radio que nos robaron fue parte también, producto de la lucha colectiva. Así que bueno, pero a su vez en contraposición también hemos recibido mucha solidaridad, apoyo. Bueno, también agradecemos este espacio porque nosotras también impulsamos lo de la comunicación popular, comunitaria, para contrarrestar un poco con los medios hegemónicos. Y la verdad que hemos recibido mucho apoyo y bueno, se va hablando con... Hay varios pibes, pibas que traen propuestas de hacer festivales, bingos, sorteos para poder recuperar algo de todo lo que teníamos. Teníamos consolas, teníamos parlantes, una computadora. Bueno, teníamos un... realmente fue una conquista muy grande el movimiento tener esas herramientas y había mucha ilusión. Pero bueno, a pesar de esto, bueno, nosotros seguimos resistiendo y seguimos diciendo que la salida es colectiva, generando red para poder seguir, digamos, con nuestra lucha de todos los días. Nosotras somos parte de un movimiento nacional, ni un pib a y pib a menos por la droga. En la provincia estamos en distintos puntos. Son parte jóvenes de barrios populares y también de zonas agrarias. Participan también estudiantes secundarios, universitarios, profesionales. Y bueno, con la lucha hemos conquistado dos casas de atención y acompañamiento comunitario, una en San José y otra en Beltrán. Nuestro objetivo principal es la promoción y prevención de la salud y la atención en adicciones. También impulsamos talleres deportivos, culturales. Y un poco la lucha del movimiento es eso, que haya más cultura, más deporte, salud, trabajo para los pibes y las pibas y para el pueblo en general. ¡Gracias!